Bueno Andrea, contanos qué fue lo que pasó con este camión que quedó varado y hizo desastre aquí en la zona del barrio. Claro, claro. Bueno, nosotros nos encontramos el miércoles a las 5 de la mañana con el camión en el patio de mi casa, pero así arrastró también autos, rompió otra casa y bueno, se encrustó acá, me llevó todo el portón, rompió toda la entrada, me rompió los autos y la paré. ¿Él que venía por esta calle en la que estamos todos parados? Muy angosta, sí. Por esta calle venía el camión, muy angosta. La verdad que no sabemos, no hay explicación cómo entró además, cómo entró. ¿Y qué creen ustedes? ¿Que hubo un error con el GPS? ¿Decían que él estaba escapando de alguna situación de inseguridad? Bueno, al principio cuando nosotros empezamos a los gritos, que pare, que pare, porque él quería seguir, le preguntamos por qué se metió acá. El muchacho supuestamente dijo que el GPS lo mandó acá. En realidad acá en la entrada de Mangrullo hay un pasaje que es su hijo. Y decíamos, bueno, el muchacho como es de Tucumán, por ahí se confundió y se pensó que acá era el suí, no sé. Pero le decíamos, loco, si vos entraste, vos viste todas las calles, son angostitas acá. ¿Por qué seguiste? Además hasta el final. Le digo, porque allá hay un paredón. Si vos seguías te comías la casa de allá en la esquina. Porque allá ya terminó y ya después está el arenero. No hay más nada. ¿Y cuáles son los daños que hizo? Y los daños son las destrucciones de la casa. Bueno, la mía son vehículos y la casa. Y allá adelante, la chica de la esquina, la vecina, el auto, destrucción total del auto, ya no sirve nada. Y la de al lado que le tiró el tapial abajo con el mismo golpe del auto. ¿El tapial de la casa? Sí, el tapial de la casa. Y acá también, bueno, tus autos que chocó un portón. Claro, cuando me lleva el portón, el portón le pega a uno de los autos, el otro presiona el otro y ahí le da la pared que me la rajó. ¿Esto fue el miércoles? El miércoles a las 4 y media, 5 de la mañana. O sea que el camionero está acá desde el miércoles y nadie les dio ningún tipo de respuesta. No, el muchacho quedó acá solo, llamó a todo el mundo. Frío del Norte, que ahí dice el transporte, a nosotros no nos llamaron. Es más, inclusive el chico anoche nos dijo que nos querían ofrecer 45.000 pesos para que nosotros arreglemos esto. Entonces nosotros le dijimos que no es por el tema de la plata. Nosotros queremos una solución porque cómo quedaron las zanjas, no tenemos agua, no tenemos luz. Entonces que vengan y nos den ese tipo de solución. Queremos que vengan de última, que vengan y nos den materiales como para ir a arreglar. Porque todos vinieron y nos dijeron, sí, pero el seguro del camión no arregla. Sí, todo bien, 2, 3 meses, 4 podemos esperar. Pero nosotros queremos una solución ahora para esto. ¿Cómo salimos? Hace 2 días que no vamos a trabajar. ¿Cómo salimos con el vehículo a trabajar? No, se ve que está, bueno, se abrió toda una zanja, está todo lleno de agua, barro. Además de eso. Y también descortó los servicios. Claro, además de eso. Vos te imaginás, ahora los vecinos el trabajo que tienen que hacer, tienen que empezar a sacar todo lo que está en la zanja, todo, todo, todo levantá y ponés un buen caño y hacés todo de material, pasás los caños de agua, los desagües. Y además de esta oferta que le hicieron desde la empresa, ¿hay alguien que se ha ofrecido asistir? ¿Alguien del municipio, por ejemplo? No, justamente recién antes que ustedes vengan me estaba llamando de agua y yo le estaba diciendo el tema a los caños. Bueno, que si ellos nos quieren dar una solución de caño y nos quieren dar, que venga a nosotros. El tema que vengan y aunque sea nos ayuden, nosotros después entre los vecinos vamos a arreglar acá. Es más, al muchacho del transporte le dije yo, es más, nadie te va a cobrar ni siquiera la mano de obra porque acá todos nos ayudamos. Es más, es re humilde acá, vos te imaginás. Ayer hubo un problema que le quisieron venir a robar y entre todos los vecinos lo sacamos y llamamos a la policía porque le decíamos al chico que vino a robar, andá porque nosotros lo que queremos es que nos saquen el camión de acá. Necesitamos ir a trabajar, seguir nuestras vidas, entender nada más. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué solución nos dan. Una vez que venga alguien a dar la cara, ahí sí, hasta el muchacho está de acuerdo con nosotros porque nadie se ve que, nadie nos llamó a nosotros. Yo ayer hablé también con un chico de auxilio que le auxiliaron a ellos, me hizo hablar con un muchacho por teléfono y el muchacho me pidió el número y me dijo, después te llamó. Hasta ahora nadie me llamó, nadie. ¿Y el camión quién lo corrió hasta allá? El auxilio ese, el auxilio sí, sí que sería, no sé si el seguro de ellos del camión o algo así. ¿Y no lográs sacarlo en su totalidad? ¿Y? No. Hasta ahora no. Así que bueno, vamos a esperar que nos den una solución, aunque sea para un poco hormigonía, un poco las entradas, ¿viste? Además los chicos, vos te imaginás, anoche era acá de ratones, impresionante. Es más, tenemos un dispensario acá al de Mangrullo y no se acercaron. Hubo una señora que se descompensó y hasta que no vino, creo que una jefa municipal, no se acercaron a venir a asistirla, no vinieron a asistir al muchacho. Los mismos vecinos asistieron al muchacho, le dieron de comer, le dieron café, mate, lo hicieron que se pegue un baño en una casa, ¿entendés? Lo asistieron al muchacho. En ningún momento le pasó nada. Que si yo creo que hubiese sido en otro barrio, no sé qué le harían al muchacho. Igualmente, todo esto es desgracia material. Y no fue peor, que mató a nadie. Que hay garrafas también por esta zona, que podría haber sido una tragedia. Claro, lo que yo te decía, de que mi vehículo, la parte de atrás, tiene gas, el tubo de gas. Y ese auto estaba acá, casi en la vereda, porque nosotros, como tenemos la rampa y tenemos los dos autos, lo teníamos hasta acá al auto, que lo empuja, porque si lo agarra de lleno, explota todo, explota todo, ¿entendés? Y yo no sé cómo entró, te digo la verdad, no, porque nosotros con los vehículos, es como muy justito, ¿viste? Entrá y salí, marcha atrás despacito. Y el camión, ayer y antes de ayer, fue impresionante, cómo no lo podían sacar. Que iba para adelante, iba para atrás, iba para adelante, iba para atrás. Vino también, el COEN vino, el día miércoles, hasta las 5 de la tarde se quedaron los chicos, estuvieron haciendo de todo, eso sí, de todo. Pero no tenían los suficientes camiones como para venir y sacarlo bien. Y nos dijeron, bueno, vamos a ver, si mañana no lo sacan, venimos de nuevo, decían. Y después a la noche cayó el auxiliar este, un camioncito más grande que los que tenían la municipalidad. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina